¿Qué tal, Raza? Bienvenidos a mi canal Luis Graz, una vez más el día de hoy, miren nada más dónde nos encontramos Claro que sí, aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas Vamos a revisar unos cuantos vehículos, sin más tiempo que perder, vamos a comenzar Yo sé que me van a decir, Luis, revisas Toyotas muy seguido, pero la verdad es que no me puedo ayudar, Raza Ustedes saben que son vehículos muy buenos y que en el mercado tienen un buen precio Y qué mejor que tratar de buscar una camioneta como estas Tienen muy buen margen de ganancia, especialmente si las compras a un buen precio Y esta en particular me gustó porque ya está un poquito modificada, ya tiene sus ajustes aquí y allá Podemos comprarla a un buen precio y podríamos generar un poquito de dinero Vamos a empezar, mira, alguien le cambió los rines, están en perfectas condiciones Hay uno que vamos a tener que comprar, pero eso no hay problema, Raza Porque podemos buscar en internet, las llantas están en buenas condiciones El chasis, por supuesto, también lo está Es una camioneta bastante nueva, la tapa de la gasolina por aquí la vamos a tener que conseguir Está sucia, eso es común en cada vehículo que tú encuentras aquí Por muy nuevo que esté, va a tener sus daños Aquí en la parte del espejo, esta carátula la vamos a tener que comprar Vamos a revisar los detalles grandes y después vamos a empezar con los detallitos Hay que comprarle rayador, condensador, abanicos, lo que es el chasis, vamos a tener que hacerle una reparación también ahí Incluso los rines ni le alcanzaron a quitar el plástico, mira, así se lo vamos a dejar Aquí toda esta sección, si tú la miras, se mira dañada, pero eso no te preocupes porque Precisamente viene por sección y se puede comprar, podemos conseguir una nueva en la agencia Y listo, vamos a revisar del lado derecho, acá se mira en buenas condiciones La luz yo creo que también la podemos reparar, va a ser algo que nos vamos a ahorrar dinerito Se mira rayadita, pero nada que me preocupe, se mira muy bonita Miren nada más, suspensión de este lado, se mira en perfectas condiciones Aquí no hay mucho que hacerle llantas y todo eso Acá tiene otro daño que se va a tener que reparar, el espejo lo vamos a tener que comprar nuevo Aquí hay que cambiarle, yo diría cambiarle la puerta para que se haga un poquito más rápido El proyecto salga más, sea más efectivo, quede mejor Esta parte se repara sin ningún problema Los escalones, le hace falta nada más esto aquí, es lo único que se le tendría que cambiar Y la llanta por supuesto, aunque déjame decirte, yo creo que aquí tiene un daño Ah, sí, mira, aquí tiene un daño, se le... a ver, déjame ver Sí, nada más una barra hay que cambiarle y es básicamente todo Vamos a ver si la podemos abrir Yo creo que sí deberíamos de poderla abrir sin ningún problema 4x4, eso va a subir el dinero, eso va a subir la cantidad a la que la podemos vender Porque mientras más cosas tenga, obviamente la gente está dispuesta a pagar un poquito más de dinero ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este es 4x4, va a ser un beneficio, va a ser un punto extra que vas a obtener a tu lado Porque obviamente puedes pedir un poquito más Vamos a intentarla abrir ¿Se podrá? ¿Estará cerrada? Ahí está Miren nada más, ¿qué tal? Ahora, sí trae unas cuantas bolsas explotadas Tiene una, dos, el tablero ¿Por qué se hizo así? Por la bolsa que le explotó, esta tan solo tiene 40 mil millas en el tablero No está mal, mira, aquí tiene una bolsa explotada también Hay que hacer la cotización No estoy seguro si en el lado del pasajero también está dañado Los asientos son de garrita, pero una buena lavadita, una buena limpiadita Ahora, ya si quieres de la otra, la más carita Se pudiera buscar también, pero pues es así Puestan un poquito más de dinero Creo que todo depende del presupuesto que uno traiga Ahí es más o menos lo que uno está buscando Que hay de todo, mira Pudieras comprar un carrito como ese Corolita que está allí para el trabajo Una camioneta familiar Un BMW ¿Cuál será el daño de este BMW? Estos son los carritos que puedes comprar aquí en la subasta, Raza A un buen precio En color negro En la parte de atrás está en buenas condiciones Cuando fui a Florida Me renté un carrito de estos, Raza Y déjenme decirles que son muy cómodos Mira, este no trae absolutamente nada Claro, se mira el daño, ¿verdad? Pero lo que me refiero es, el daño no es grande Este con poco dinero lo reparas Bueno, hay que cotizar primero, ¿verdad? Hay que cotizar cuánto cuestan las luces Parrilla Esta barra antichoques No sé si así es originalmente O está así por el daño Aquí, esta sí, mira Esta sí se mira el daño aquí Esta sí la vamos a tener que cambiar Es de aluminio Pero nada más lleva unos tornillos y listo No está nada de oxidado Está en perfectas condiciones Llantas están nuevecitas Freor, aquí tiene un daño Este te lo marcó la aseguranza No creo que se vaya a reparar Aquí vas a tener que comprar uno nuevo Pero hay que cotizarlo Para estar seguro de lo que vamos a pagar Por esta camioneta Ahora, va a estar un poquito cara Eso te soy honesto Pero imagínate Si tienes pensado Comprar un carrito de esos En el dealer Y te cuesta Por poner un ejemplo Unos $30,000 $35,000 Y vienes aquí a la subasta Y lo puedes tener listo Por unos $15,000 $18,000 Sería buena oferta Por ponerte un ejemplo Claro, hay que hacer investigación Hay que revisar cuánto cuestan las partes Hay que ver Por cuánto se va a ir Porque la mayoría de estos vehículos No tienen precio Hay muchas cositas Muchos factores Que dependen Por cuánto se vire una camioneta Este Jeep Me parece que ya lo había mirado En el pasado No estoy seguro Pero sí Yo creo que ya lo había mirado Ah, mira Una Hummer Tenía muchísimo tiempo Que yo no miraba una Hummer Aquí en la subasta Este es en color ¿Cómo lo miran ustedes? Color Color naranja Rojito ¿Cómo lo miran? Yo lo miro como color naranja Es un H3 Ya varia gente me ha preguntado Y la verdad es que no llegan muy seguido Hay que revisar Hay que seguir buscando Vamos a ver ¿Qué tal está en la parte de adentro? Eh, se mira bien la camionetita No se mira mal Ahora ¿Cuál es el daño que trae? No dice que esta Nomás tiene desgaste normal Nada grave Esta luz se va a tener que cambiar La otra ¿Qué tal está? También se va a tener que cambiar Las llantas Así un poquito de nuevo Ah, el espejo Hay que comprar lo nuevo Hay que ver En IVE Yo creo que va a ser el lugar más seguro Para comprar una Y ver cuánto más o menos cuestan Lo que yo haría Le pondría unas llantas Un poquito más grandes Un poquito más agresivas Llanta de refracción Vamos a revisar En la parte de adentro Ah, no tiene manija Yo creo que Podemos abrir así Pero Lo vamos a intentar De aquí de atrás Un poquito sucio Ahí en la parte del asiento Hay que darle una limpiadita Hay que mandarlo A que se detalle Yo creo que esta camioneta Enciende Mira, ahí trae la llave Se ha de encender Y se ha de conducir Sin ningún problema Porque dice que Nada más tiene desgaste Normal Está bien cuadradita La pintura no está tan mal Ha de ser un año ¿Qué año será? Ha de tener sus años Esta es 2009 Y para las condiciones En las que está Créeme que no se mira Nada mal Esta camioneta Tendríamos que esperar A la subasta Para más o menos Saber un poquito Más de información Cuántas millas tiene Y así Para sobre eso Tomar más o menos Un presupuesto Uno de cuánto puede pagar Está muy bonito El día hoy Para caminar aquí En la subasta Así es que vamos A buscar unas buenas ofertas No vengo a buscar algo En sí Exacto raza Porque los que ya venía A buscar ya los revisé Pero vamos a caminar Mira por ejemplo Esta tacomita Me gusta Sé que de lejos Se mira negra Pero esta no es negra Esta es verde Estas camionetas Si tienen buen margen De ganancia Para comprarla En la subasta ¿Cuál es el daño Que tiene esta camioneta? Algún daño físico Que se le pueda notar aquí Está un poquito descuadrado Pero esto es normal Esto se puede ajustar Las luces Hay que cambiarlas Esas te cuestan Como unos 100 dolaritos Para que las compres Nuevas Y te quieren como si nada Ahora Se pueden reparar Sí Pero para mí Sería más Mejor Más rápido Que se cambien Y se miran bonitos Porque mira Cuando uno mira una camioneta Lo primero Obviamente de frente Lo primero que uno mira En esa camioneta Son las luces Son los que van a reflejar Y así como se miran Un poquito amarillas Un poquito opacas Como que sí cambia La perspectiva En que el cliente Va a mirar A la camioneta Pintura En buenas condiciones Vamos a revisar El interior Me quiero imaginar Que va a ser Automática Pero eso es lo de menos Se pueden vender A un buen precio ¿No está oxidada? Se pueden vender A un buen precio Estas camionetitas Vamos a abrirla Ah por aquí Pega algo ¿Pega? A ver Si pega un poquito Mira Aquí en la parte de abajo Vamos a tener que hacerle Un ajuste Yo creo que lo único Que se tiene que hacer Es darle un jaloncito Hacia afuera Mira Porque está un poquito Descuadrada Entonces En cuanto Si llegue a la línea O esté parejita Va a abrir Y va a estar sin ningún problema Vamos a revisarlo Aquí en la parte de adentro No voy a saber Cuántas millas Trae esta camioneta Claro Los años se notan En esta camioneta Ya por ejemplo Aquí está todo sucio Los asientos Hay que sacarlos todos Este interior Sacarlo es bastante fácil Yo lo he hecho muchas veces Cuatro tornillos En cada asiento Se salen Y aquellos también Como unos dos En cada asiento Los sacas completos Esto Todo lo que es la consola Nada más se saca Lo que es la palanca Se sacan tres tornillos Y salen completamente Y queda bien La camionetita Lo limpias Y ya después Metes todo para atrás Y ya bien limpiecito Ya bien arregladito Y tienes una camionetita Buena para utilizar Sé que muchos Se van a quedar Con la duda Y vas a ir Y van a decir Luis pero Como que no vas a decir Precio Mira No se las especificaciones De esa camioneta Pero las que yo he comprado En el pasado Con unas 100 mil 120 mil dólares Yo las he comprado Como por unos 8 mil 9 mil dólares Te va a sonar Te va a sonar Como que es mucho dinero En el mercado En el mercado En el que estamos La gente está dispuesta A pagar mucho dinero Especialmente Porque es una Tacoma Sabes que estás comprando Una buena camioneta Con fiabilidad Y las partes Son bastante Fáciles de conseguir Y no es tan caro El mantenimiento Así es que Es por eso Que las Tacomas Han agarrado Mucho comercio Mucho comercio Y siempre lo han tenido Lo único es que ahora La gente está dispuesta A pagar mucho más dinero Por ellas Creo que la última Que compramos La compramos Por 9 mil O no 8 mil dólares Me parece Por ahí hay un video Raza La compramos Desarmada Y nada más Fue cuestión de armarla No tenía ningún daño Eso sí Tenía muchas partes Que no traía El interior Con el techo Una bolsa Como que se la habían robado Y igual Terminamos pagando 8 mil dólares Ya con las partes Se nos hicieron como Casi 11 mil dólares Porque fueron muchas partes Las que tuvimos que comprar Un Sonata No estaría mal Un Corolita Por ahí Cuando andas aquí No sabes ni que carrito Agarrar La verdad Hay una gran variedad Pero vamos a seguir Caminando un poquito más Este Corolita Ya se los enseñé En el pasado Eso Ya está por ahí La Tundra Aquí hay otra Tundra Pero como ya revisamos Una raza Vamos a seguir caminando Por aquí Vamos a buscar algo Que nos guste Otra Tundra Por aquí También está muy buena El daño está Bastante sencillo Mira Solamente el costado De la caja La puerta Y la suspensión Es todo lo que tiene Y tienes una buena camioneta Claro Hay de golpes a golpes Puedes comprar unos golpes Grandes Pero también puedes Comprar unas camionetas Aquí con Con poco daño Y que Las vas a tener rápido No vas a batallar tanto En que condiciones Me vine a encontrar Este Kia Eléctrico Vamos a ver Está muy dañado Y estos carritos Son bien bonitos En la parte de adentro Si mira Está muy dañado Este carrito A lo mejor Tiene reparación Alguien que sea experto En el tema A lo mejor Si nos pudiera Dar una Una idea Pero La suspensión Bueno Aunque la suspensión No se mira tan mal Mira Y es bastante sencillo El spindle El amortiguador Y el bracito De abajo Es todo Y ahí en el bracito Si tú dijeras Daño algo No Está en perfectas condiciones Solamente está de quitar Y poner uno nuevo Aquí la línea del freno Está en buenas condiciones El amortiguador Se va a tener que cambiar Pero Aquí lo más caro Lo más difícil Van a ser todos estos módulos Mira La luz Y todo esto Esto sí Sí te va a costar Una buena feria La luz del lado derecho Está en buenas condiciones A lo mejor Si tiene reparación Se mira muy mal Pero Realmente No lo veo Como que sea el fin del mundo Que no tenga reparación Lo único es que Hay que ver Cuanto más o menos Te van a costar Las partecitas Y es todo Vamos a revisar Puerta va nueva Qué bonito Se miran estos carritos Mira este alerón Que tiene A mí me gusta En lo personal Me gusta La parte de atrás Lleno de sensores Está un poquito descuadrado Aquí mira Pero pues de eso Nos encargamos De eso se cuadra Sin ningún problema Está bonito Pero Como todavía Estamos muy lejos De poder comprar Una camioneta Una camioneta Como estas Vamos a buscar una Vamos a revisar esta Que me encontré Hace unos años Raza Yo compré Una F-150-99 Cabina y media Traía el golpecito Del lado izquierdo En la puerta Y la media puerta En las dos puertas Digámoslo Esa camionetita Yo la compré Como por 1500 dólares 2000 dólares Y nunca le reparé La puerta Fui Le compré La puerta Le compré Todo Y nunca La reparé Por ahí Hay videos Donde la traía Es más Jalando hasta Mi Honda Accord Y después La vendí Raza Era una muy Bonita camioneta Tenía Tres cámaras Una en la parte De atrás Una en la parte De arriba Y otra parte De enfrente Muy muy Cuidadita La camioneta La compré En Waco Texas Me parece Y el día de hoy Ah Y lo más importante Era que traía Caja California O californiana Como lo conozcan Y justamente Ahorita que vengo aquí Me vine a encontrar Una camioneta Pero esta Es cabina sencilla Y déjenme decirle Que se mira Muy bonita Miren Lo único Que a mí Me incomoda Un poquito Es que está de lado Y sé que es Para la carga Para cuando pongas algo Pero yo no le metería Carga Y ahorita Lo vamos a revisar A detalle Pero lo que yo haría Es que La nivelaría Y le pondría Tal vez la bajaría O la levantaría Un poquito Depende Ahí el gusto Como andemos Y la manejaría Si mira Esta No se mira Nada mal Los rines Están en buenas condiciones En la parte De la caja Trae una cuanta Basurita Pero eso se puede Sacar Todo se limpia Aquí trae un poquito De pegamento Como que traía algo No sé si soy yo O miro como la caja Un poquito descuadrada Déjenmelo saber Ustedes Por ahí raza En la parte de atrás Las muelles Están en perfectas condiciones Claro el chasis No está oxidado Pero obviamente Por el tiempo Ya se Ya está un poquito Tiene un poquito De corrosión Eso Hay que limpiarle Hay que echarle un tratamiento En la parte de atrás Tiene el sistema Para jalar Mira Todo está en perfectas condiciones Su llanta de refacción Ahí la trae ¿Cuánto podrías pagar Por esta camioneta? ¿Unos mil dólares? Yo diría que unos mil dólares Podríamos pagar Por esta camioneta Claro Claro Malos fees Y todo eso Pero que camioneta Tan bonita Podríamos traer Ahora lo importante Aquí es Es la 4.6 O es la La 5.3 Si es 5.3 Me parece Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Pero la que yo tuve Era igualita Esta Unos mil dólares Yo pagaría Por esta camioneta Una cambiadita De focos La pintura Está en perfectas condiciones El bumper Al menos Esto no me preocupa Esto yo lo puedo reparar Sin ningún problema Está muy bonita Esta camioneta Vamos a revisarla Para saber más información De esta camioneta Porque en realidad Me gusta mucho Y me llama bastante La atención Ya revisé La información rasa Y esta va a ser Una buena camioneta Es 2002 Es la La 6 cilindros Con el 4.2 Y es donada Dice que enciende Y se conduce Alguien que tenía Esta camioneta extra Por ahí Que pues La quiso donar Ahora Que significa donación Significa que Lo que recaude Esta camioneta Se va a ir Para una buena fundación Según tengo entendido yo Y eso es algo muy bueno Porque tú te llevas Una buena oferta Pero también sabes Que estás ayudando a alguien No se sabe aún Las mías Porque no está La información completa Raza Pero es algo bueno De tenerlo ya en la mente De saber De tenerlo en la lista De saber que ya está aquí Y que En cuanto La pongan a la venta Vamos a ver En cuanto la pongan a la venta Pues ya Venemos Pedimos la llave La revisamos Y no está tan mal Ah Mira que joyita Me vine a encontrar Tiene Tiene la manija Manual Yo siempre he querido Tener un carrito Que tenga la manija Manual También del otro lado Por supuesto Su aire acondicionado Para el año Que es Se miren Buenas condiciones Un radio Nuevecito Le pones por ahí Un sonidito Aquí en la parte de atrás Que este me imagino Que no va a traer No pero traes Bastante espacio Mira Ahí le pones Una bocinita Y listo Tal vez mandamos Polarizar los vidrios Para que esté Un poquito más Más opaco Para que esté Un poquito más oscuro Y el aire acondicionado Pues realmente Enfríe Porque a los climas Que estamos viviendo Ahorita aquí en Texas Y si está bastante Fuerte el sol Ahora Ya como último Antes de ir mi raza Vamos a revisar Otra camioneta Que también Es algo muy bueno Y es muy cotizada Y la pudiéramos comprar A un excelente precio Que te diría yo Bueno vamos a revisar Primero las condiciones Unos mil quinientos Dos mil dólares Incluso hasta mil dólares También Y nada más Ni nada menos Que es una frontier Cabina y media Si es estándar La gente va a tratar De apostarle un poquito más Pero aunque sea automática Aunque sea automática También la podemos comprar A un buen precio Hay que reemplazar El bumper La luz del lado derecho El fender Este está dañado La suspensión Se mira en buenas condiciones La pintura Si aquí hay que invertirle Bueno también Si lo quieres Para un Para el trabajo Y no te interesa eso Así lo podrías dejar Sin ningún problema Aquí es donde Se le está cayendo Toda la pintura Todo el costado Está muy polarizado Ni siquiera se mira Nada para adentro Ya antes en buenas condiciones No está oxidado Este ha estado por aquí En el área de Texas Me gusta esta camioneta Su cajita Para hacer los mandaditos Vamos a ver Si la podemos abrir No la abrimos Del lado del chofer Porque tiene un plástico Y siempre hay que respetar No hay que Andarlos abriendo Si no Ah es automática Pero no está nada mal Mira trae su esterito Por supuesto está sucio Pero es una vez Que nos llegue Ah incluso aquí Le pusieron Mira Las velocidades Y todo Su aire acondicionado Por ahí trae Una computadora No sé de qué es eso Pero eso se puede Revisar a detalle Ahora Como ya miramos Los daños Ahí es donde tú dices Bueno Yo no pagaría Más de unos De unos mil dólares Unos ochocientos dólares Por este vehículo Y sabes que A pesar de que tú Le vas a meter su feriecita Te va a durar un buen Tiempocito Lo vas a arreglar Y te va a durar Por muchísimo tiempo Esta camioneta Igual como la F-150 A mí De las dos La verdad Las dos me gustan No les voy a A mentir Pero yo me iría Más por la F-150 Me gusta más este estilo Como les digo La nivelaría Le haría mis ajustes Y la manejaría Del diario Porque para nosotros Que la necesitamos Para andar Con partes Con eso Es una camioneta Muy buena Es más Ahorita la voy a poner En la lista Para el día que se venda Tratarla de comprar Y yo sé que se va a ir A un buen precio Podría seguir caminando Y seguir encontrando Buenas ofertas razas Pero yo creo que Eso lo vamos a dejar Para otro tiempo Porque nos tenemos que ir Tenemos que ir a trabajar Al taller Tenemos buenos vehículos Llegando Vamos a trabajar En el Cambry 2024 Que les enseñé Hace unos cuantos días Vamos a trabajar En una Ford Runner 2016 En un Corolita 2019 Que compramos Y muchas otras ofertas Que hemos encontrado Por ahí Racita Recuerden que también Ya tenemos licencia Por ahí El que guste Ya tenemos licencia Con nosotros Ya vas a poder Comprar aún mejor Así es que El que guste Estamos a la orden Racita Yo sin más Probablemente me voy a despedir Nos vemos en un siguiente Video Es BBC Chau Chau